El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Nuestra casa, nuestro jardín, nuestra cama, las paredes, las ventanas. Eso es medio ambiente, todo es medio ambiente. Tenemos que respetar nuestro medio ambiente. Yo soy Rodrigo Medellín, soy una de las personas más felices que yo conozco. Yo soy investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM y he dedicado mi vida al estudio y conservación de los mamíferos mexicanos. La mitad de mi trabajo tiene que ver con murciélagos y la otra mitad con jaguares, berrendos, borregos, osos y muchos otros animales más. Cuando trabajo con murciélagos, soy el más feliz del mundo. El reto más importante para el medio ambiente es que las lecciones que estamos aprendiendo en este proceso de la pandemia y de la cuarentena realmente las absorbamos y las incorporemos a nuestra vida diaria. Es decir, hoy por hoy sabemos que la pandemia es resultado de un destrozo ambiental terrible. Desde la ganadería extensiva hasta las reservas bioculturales, todo eso está destruyendo la naturaleza. Y tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que partir desde tener ecosistemas prístinos intactos en donde tenga la seguridad, la naturaleza de que se va a mantener allí para el resto de la vida, el resto del tiempo. Y el resto de los lugares donde ya se ha degradado, ahí sí se pueden hacer reservas bioculturales, se puede hacer ganadería, etcétera, de manera sustentable. ¿Qué sugiero para reinventar la relación con la naturaleza? Pensemos en cosas que ayuden al mundo. Hay muchos, muchos cambios que podemos hacer. Lo único que no se vale es seguir viviendo nuestra vida sin cambios. Mi mensaje final para todos ustedes es que no perdamos la esperanza, no nos deprimamos. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es ver cómo podemos establecer una relación armónica y de respeto con el medio ambiente. asegurar el futuro del medio ambiente es asegurar nuestra salud y asegurar la vida en todo el planeta. Piénsenlo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!